Bien bonitas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todas ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo mes. Inicio el mes de diciembre con todas las mejores vibras del mundo y sobre todo con todo el éxito al millón, ya que el día de hoy les vamos a dar a conocer el examen de la tercera evaluación. Es por ello que les deseo mucho, 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 mucho éxito. Les voy a explicar un poquito de cómo va a ser esta evaluación para que ustedes tengan bien, bien, bien exacto y no tengan ninguna duda acerca del tercer parcial o tercera evaluación. ¿Sale? Esto va a ser su tercera evaluación. Está dentro de la plataforma. Lo que van a hacer ustedes es abrir esa tarea quiz de tal forma que les va a dar a conocer las siguientes preguntas. ¿Sí? Todo esto es un ámbito obligatorio del cual nosotros hay que ir a contestarlo. Cuando ustedes lo contesten, me van a enviar las respuestas al grupo. Entonces, necesito que sean ustedes conscientes de que cuando les dé la respuesta, me lo van a mandar. En la parte número dos, hay una pequeña sopa de letras. Esa sopa de letras, ustedes también la van a marcar. Ya se hace que la puedan marcar con la opción que nos da ahí Word, que es el marcadorcito. ¿Sale? ¿Para qué? Para yo agregarle ese puntaje o esa sumatoria. Son ocho palabras las cuales tenemos que buscar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, T? Sí, sí, profe. Muchos de ustedes todavía se están preguntando cuál cuadro o cuál sopa de letras es esta. ¿Sí? Es esta sopa de letras la cual hay que buscar las palabritas que les vienen ahí. En el lado izquierdo de esa sopa de letras hay unas palabras que nosotros tenemos que buscar. ¿Sale? Son ocho palabritas, las cuales cuando las encuentren, ahí las van a marcar. En esa misma imagen, si lo estamos viendo, lo podemos marcar. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, le vamos a mandar la sopa de letras y el número de aciertos que tuvimos. Así es, señorita Oli. Estamos en lo correcto. Y en la sopa de letras, pues ya nada más le agrego los ocho aciertos más lo que ustedes les mandó de calificación conforme al quiz. ¿Sale? ¿Dudas, señoritas? ¿Va a ser por chat personal o al grupo? Al grupo, si gusta. Para que se quede guardadito ahí. Ok. ¿Sale? ¿Sale? Para recordar a las personas que no lo están viendo, que son del grupo sabatino, o que el día de hoy, por cuestiones personales, no pudieron entrar a la clase, lo pueden realizar en el transcurso de aquí al sábado, sin ningún problema. Máximo a más tardar el sábado. ¿Sale? ¿Por qué? Porque ya de aquí a lunes yo tengo que tener calificaciones para el martes entregarles a ustedes el promedio acerca de la tercera evaluación y el promedio general de todo el trimestre. ¿Estamos de acuerdo? Ejemplo, señorita Janet, si usted está viendo el video, la señorita Carlita o la señorita Carmen se van a poner en comunicación con usted, haciendo referencia que hay que contestar los exámenes que quedaron pendientes, incluyendo esta y la tercera evaluación. Bueno, no se nos olvide que también hay que entregar la antología. ¿Sale? Bueno, entonces señorita Janet, necesito que me entregue eso de favor para yo poder anexar y darle un promedio de aquí a lunes. ¿Sí? Vamos a tener un máximo de aquí a lunes para enviar todas sus tareas, todos sus trabajos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿No existe ninguna duda? ¿Segurota? ¿Segurota, señorita Jocelyn? Segurota. Súper bien. Señorita Mariana, jefa de grupo, en caso de que alguna de sus compañeras tengan alguna duda, ¿usted tiene alguna duda? No, profe. Ok. En caso de que lleguen a tener alguna duda, pues ya se hace con usted o con la señorita Carmen, me voy a poner en comunicación para reforzar alguna de las dudas que tengan alguna de sus compañeras. ¿Sale? Gracias. Sí, dígame. Yo sí tengo dudas porque me tuve que levantar con mi criatura y pues no lo escuché. A ver, dígame usted, ¿cuál es el lado de aquí tuvo? Dijo, bueno, primero que nada del examen, para contestar la sopa de letras, ¿lo tenemos que abrir en Word? De preferencia, si lo pueden abrir en Word, si no, aquí mismo, nada más lo estamos marcando las palabras. Las estamos marcando, ya las marcamos y me las mandan aparte. ¿A mandárselas aparte? Sí. Ok. Ok. Por ejemplo, esto, le podemos poner un screenshot y luego lo mandamos a Word y ya luego buscamos las palabritas. O en Pine, lo pueden hacer en Pine. O si tengo en One, ahí mismo lo puedes subrayar. Ajá. También ahí sí mismo se puede subrayar. Muy bien. Y lo de Yanet, ¿tiene hasta el día lunes? Hasta el lunes, así es. Máximo el lunes, que me envíen su antología y el examen máximo el sábado, para que conteste sus exámenes máximo el sábado. ¿Nosotras cuánto tiempo tenemos? Perdón, ¿no? Yo ya había hablado con ella y me dijo que el viernes iba a enviar todo, pero déjeme, le digo de los exámenes. Ok, sí, porque no me ha enviado absolutamente nada. Le dije, le vuelvo a decir, a jalarle las orejas. Perfecto, muy bien, muchas gracias, señorita. Ahora, Oli, perdón, me decía. Sobre que cuánto tiempo teníamos. ¿Cuánto tiempo tienen? El tiempo de la clase. Tienen aproximadamente de aquí a las... A la una, que son las once y media, una hora y media, para contestar su examen. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo, T? Oiga, ¿y va a dar calificaciones el martes o...? Así es, el martes yo les doy, les voy a cantar la canción de las golondrinas. Ah, caray, ¿cuál es esa? Ay, pues le voy a decir... Ay, no, pues está grabando. Ah, bueno, después hablamos. Sí. No soy bueno en cantar, lo siento. No se preocupe, profe. Entonces, ¿alguien de ustedes tiene alguna duda? Profe, a mí me puede mandar el examen a mi WhatsApp. Es que no puedo abrir el Classroom, porque lo tenía abierto en mi computadora y no me deja abrirlo, porque dice que está abierto en otro dispositivo. Pues, ciérrelo, ciérrelo. ¿Por qué? Porque es un quiz exclusivo de la plataforma. Entonces, por ejemplo, si este... Mire, lo voy a intentar. Nada me cuesta intentarlo, entonces lo voy a intentar. Nada más para que usted se quede asesorada acerca de ello. Voy a intentarlo, pero creo que no se puede, porque es un quiz directamente de aquí. Bien, lo que puedo hacer es copiar el vínculo. Ahí se la puedo mandar al web. Ya me dice usted si se pudo o no se pudo abrir. Ah, que mi internet es de bulbos. Carmen. Ahí se lo estoy enviando. Ya me dice usted si lo puede abrir. Creo que no se puede, pero nada pierdo o nada perdemos en intentarlo. ¿Sale? Sí se pudo, profe. Ok, excelente. Muy bien. ¿Alguna otra duda, señoritas? ¿No? Excelente. Bueno, que tengan un éxito, súper, súper éxito en este examen, ya que es un examen muy sencillo. La verdad se los puse muy sencillo, con el objetivo de que todos tuvieramos la oportunidad de subir nuestra calificación. ¿Sale? Entonces, sin más, no se me duerman. Yo sé que se levanta desde muy temprano, ya ve. Es mejor venir no maquillada, pero dormida. No, esa sí. Y eso que me dormí como a las 11.40, 12. No, pero se levantó muy temprano. Para maquillarse, mira, a dejarse bien bonita. Bueno, no les voy a quitar más tiempo ya para que inicien a hacer su examen. Si tienen alguna duda, por favor, háganmelo saber en el transcurso de este tiempo que tenemos una hora y media. ¿Sale? Entonces, ahí me envían. Profe, me saqué un 80. Profe, me saqué eso, me saqué, me saqué, me saqué, me saqué, me saqué. ¿Sale? Gracias. Gracias a ustedes, mucho éxito. Y aquí estamos al pendiente de cualquier duda que lleguen a tener. Bye, bye. Les quiero mucho. Esperamos que nos cante la canción, sí, ya. Sí, bueno, déjenme les quito el corte para decirles cómo va. Está aquí. ¿Qué nos va a cantar?